Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Jarvan Vamos a darle un poquito de caña al Príncipe de Demacia Hay bastantes cosas interesantes que os tengo que decir de Jarvan Es otro de mis mains y que quería traer para enseñaros a ver qué os parece alguna de las builds que he visto La verdad es que estoy jugando una build que he estado pensando que podía ir bastante bien Y me está dando buenos resultados, la verdad, me está gustando bastante Para empezar no vamos a jugar ninguna de las maestrías de ataque ya conocidas que hemos ido viendo estos días Como por ejemplo el Warlord Bloodlust o el Fibro of Battle De hecho es que son maestrías que Jarvan excesivamente, o sea, no le vienen excesivamente bien, ¿no? Yo pienso que no, pienso que son maestrías un poquito... A ver, están bien, por ejemplo a el Fibro of Battle mal no le viene Pero evidentemente quizás sea más cómodo para él una que le diese más daño, simplemente daño Bueno, pues ya está No sé a qué venía ese tío aquí Pero en cuanto he visto que estaba Ziggs detrás de él Vale, lo que se estaba diciendo Una que le diese daño, simplemente daño The Fire Touch, por ejemplo, le da daño, Fibro of Battle le da daño Pero tiene que ir pillándolo, ¿no? O escalando, por decirlo de alguna manera Tiene que ir pillando esa... Vámonos a base, total, no, iba a ir al red, pero para qué Vamos a base mejor Tienes que ir, pues, metiendo esos golpes, ¿no? O hechizos hasta que consigues que... Que, bueno, que te dé... Esos stacks de Fibro of Battle The Fire Touch, él no le saca mucho partido al tema de la P Aunque no está mal tampoco Y la de Warlords Bloodlash Pues Jarvan, un personaje que va al full a daño Y nada de crítico, pues no tiene mucho sentido con él, ¿no? Entonces vamos a jugar esta Que se llama El Decreto del Señor del Trueno La verdad es que me ha gustado bastante Porque Jarvan te puede lanzar un combo entero Y también entran los básicos Y no sé si sabéis cómo va esa maestría Pero va básicamente que una vez lanzas tres hechizos Metes una barbaridad de daño En área de efecto, en una zona Es chica la zona, es pequeñita, ¿vale? Pero aún así es bastante daño el que mete Si pillas en el... Como todos sabemos Ultimate Jarvan a tres o cuatro tíos Se la mete a los tres o cuatro tíos, ¿eh? Esa maestría Y tiene 30 segundos de cooldown Pero bueno, lo nuestro es destrozar al tío Y ya está, ¿sabes? Es una hostia No vamos a tardar tanto, ¿no? Vamos a poner un guard aquí Porque está Rengar viniendo Y así por lo menos No tiramos flash Porque ya va este señor No lo puedo creer Por no tirar flash Ahora sí voy a tirar flash Había que tirar flash, gente Bueno, sigo Rengar ya ha gastado su flash también No quería tirar flash porque o le pillaba yo O le pillaba a Trunle Y Trunle ya me tiró el suyo Entonces, bueno Pero al final había que tirarlo Pero ha estado bien Ha salido bien porque al final se ha llevado Nos hemos llevado también el de Rengar, ¿no? Si os dais cuenta he visto a Rengar Y he puesto el guard ahí para saber cuando venía Porque Rengar estaba haciendo también Ese gang a la top lane Bueno, se basa... Me gusta una cosa Muy... Pero mucho, ¿eh? Muy mucho De este talento Que a nivel uno empieza Ya O sea, en cuanto en el primer gang Le metes la E, le metes la Q Y en otro ataque Y ya se las metió Que es poco, ¿eh? Porque escala con un 20% de tu AD Y un 10% de tu AP Diréis vosotros Bueno, pero el AP no le sacas Claro, pero es un 10% Realmente no... Interesar no interesa mucho Es poquita cosa, ¿no? Lo que sacas un 20% de tu AD Sí que interesa Pero un 10% de tu AD De tu AP, perdón Un 20% de tu AD Que me lío Y un 10% de tu AP ¿Vale? Que quede claro Eso es lo que da Y evidentemente El 10% de tu AP No lo vas ni a notar ¿Vale? De todas maneras Algo de AP llevamos Si os dais cuenta Llevamos esto Porque llevamos también una maestría Parte de las maestrías Las llevamos de... De daño Eh... Vamos a pillar esto Vamos a pillar una espada larga Y vamos a ir con un Jarvan Destroyer No actualizo la poción con Jarvan Porque realmente no la necesitamos No hace falta que la actualicemos Aunque si queréis hacerlo Porque veis que vais mal en la jungla O que sea, hacedlo No hay problema Yo paso, la verdad Prefiero tener la build pronto Y ahorrarme esos 250 de oro Y como podéis ver Pues volvemos a lo mismo Pillamos el machete primero En vez de talismán Y pillamos también Eh... Las potis, ¿no? Eh... O sea, el frasco En vez de las pociones, ¿no? A pesar de que nos lo recomiende Nuestro querido Rito La verdad es que va mejor así Sobre todo para el tema de No quedarte atrás en builds Y historias, ¿no? Sobre todo si no te va bien Al principio A lo mejor en los guns o algo Pues... A no liarla más Pues te pillas esto No tienes que volver a comprar pociones Y funciona bastante bien Bueno Vamos a ver Se están liando a palos ahí Con lo que veo Necesito un rival mejor Vamos a hacer esto Que no quiero que lo coja Renda No sé Fix por qué está feca Tiene nivel 6 En serio Yo me voy O sea, él no viene Yo me voy ¿Me entendéis? Fix no viene al gang Yo me piro O sea... Así de simple No sé Es que ni se ha acercado el tío Pues que se busque la vida Yo no voy a arriesgar la mía Ahí Contra un victor Hay que tener en cuenta una cosa Es un victor de nivel 6 Y yo soy 5 todavía Si tuviese el 6 Mira Pero me puede Meter un combo y reventarme Así que Danai Bueno Lo dicho Es un talento que funciona bastante bien Me ha gustado Hay que tener en cuenta dos cosas No pillas por muchos diréis Coño Pero vas a perder mucho daño, ¿no? No llevas las maestrías De combate totalmente, ¿no? Sí, pero es que En la rama de De Kuning Esta que han puesto También tiene daño, ¿eh? Tiene bastante pupita Esa rama Tiene bastante porque Tiene Están aquí, ¿eh? Van viniendo para acá Está viniendo Rengo Corre Estaba ahí Le hemos visto Con ese ward No sé si podéis ver El talento Se pondrá Ahora, por ejemplo No le hemos metido 3 golpes Entonces no le vais a ver Dame visión Ahí está Ahí se ha salido el talento ¿Veis? Que lo tengo ahora aquí Eso es que está en cooldown Tiene 30 segundos de cooldown Es bastante Pero da igual O sea, lo que a ti te interesa Es tirarlo una vez Y reventarle Es básicamente burst ¿Vale? Y me gusta mucho Está muy Lo digo de verdad Me está gustando una barbaridad Bueno, vamos a ver, chicos Más cosas que os puedo contar Una de las cosas Que vamos a probar con Jarva Y os voy a enseñar En esta partida Es una gran ventaja para él Que hay ahora Que es poder meter Una hidra Ya sabéis que Muchas veces os digo Este juego se carrilea con daño Este juego no se carrilea Siendo tanque Se carrilea con daño Eso lo sabemos todos Lo veremos muy claro Cuando un tío se cedea Carrilea Punto ¿Vale? Si se cedea Pero es tanque No carrilea tanto Y eso lo sabemos Absolutamente todos ¿No? Y es una verdad Que todos conocemos Bien Jarvan tiene una cosa ahora Que hace que pueda Carrilear a base de daño Pero Que si has cometido Un error O que realmente Tu equipo ves Que necesitas algo tanque Pues puedes como Solucionarlo Por así decirlo ¿No? Y es la nueva hidra Entonces les voy a enseñar Aquí tenemos la Tiamat Ahí está Y esta Tiamat Se puede convertir En la hidra Que vale Como podéis ver 2000 O en la de DiCaprio ¿Vale? Que también vale 2000 Pues bien Lo que vamos a hacer nosotros Es hacernos esta Del tirón Además Y nos vamos a Vamos a pillar esto ya Y si vemos Que podemos carrilear Porque tenemos muchísimo daño Porque somos Jarvan ¿Vale? Y estamos haciendo kills y tal Que de momento por ejemplo La partida va en ese sentido Más luego La maestría Del talento este famoso Que os estoy comentando Que mirad lo que mete ya A nivel 8 mete 80 Más el escalado que tenemos Que como vamos a tener mucho AD Va a escalar bien Pero en realidad Como más escala Es que realmente no depende De los escalados Como más escala Es siendo Subiendo de nivel Escala mucho Escala una barbaridad Entonces es un talento Que me gusta Porque además Funciona en todo momento Con Jarvan ¿Qué quiere decir eso? Pues como escala por nivel Y no tanto por tu AD Estamos hablando Un 20% de tu AD Y un 10% de tu AP Pues significa que Jarvan Mete muchísimo Aunque sea tanque Con ese talento ¿Vale? Aunque te hagas un Jarvan tanque Con ese talento Vas a pegar de hostias También Y es un talento Que lo vas a usar Si o si Se trata de Si le das con la E Lleva una carga Si no le das Que muchas veces Con la E no le das Porque la pones Un poco más delante O un poco más detrás Para intentar llegar A la zona Donde va a estar Tu enemigo Digamos A la ¿Cómo lo podría explicar? Como intentar adivinar Hacia dónde va Como el minion este Va yendo hacia aquí Y tú no vas a poner la bandera Encima de él La pones aquí delante Para pillarle Pues con esa bandera Por ejemplo No le vas a dar Cuidado que aquí vemos Este que no nos vea Viene Víctor por detrás Vamos a meternos aquí Antes de que venga Víctor Ahí está Se ha curado mucho ¿No? No sé qué tipo de heal Se ha tirado Pero se ha curado Una barbaridad ¿Tiene algo que le cura? O la ha curado O es real Que la ha tirado la heal Antes de morir O algo No sé qué ha pasado ahí Se ha curado demasiado Me he comido todo el stun Pensaba que le podría matar Antes de tirarle el stun Y no ha sido posible Bueno Además me ha pillado Me ha pillado justo Ahí Tenía que haberme ido Para atrás Y luego volver a entrar Pensaba que lo mataba Justo en ese momento Bueno Si podéis ver Esa pelea Os daréis cuenta Que hay como una especie De rayo blanco Que cae del cielo Y se expande ¿No? Un poquitín Esa es la maestría De El señor del trueno ¿Vale? Es justamente eso Hace que metas Muchísimo Burst Con un personaje como Jarvan Todos los personajes Que tengan Tres golpes rápidos Seguidos O tres habilidades Cuentan tanto habilidades Como golpes O sea mirad Uno Dos Y tres Es autoataque Ya deberían Activarte la maestría Esta del señor del trueno Pero eso no funciona Contra campeones Evidentemente Pues añade mucho más daño A Jarvan Entonces con Jarvan Lo que vamos a hacer Es ir con esa hidra ¿No? Reventar gente Que la hidra Nos va a agregar Muchísimo daño Y Y esa Esa maestría Ese señor de la tormenta Pues va a dar más daño Todavía Ese es el tema Es un Jarvan Al estilo destroyer Y además No se con O sea no No Le va mal Incluso siendo tanque Como digo O sea realmente Funciona Así que En principio Vamos a ir así Está Rengar Por aquí Dale un golpe Dale un golpe Le tiro la bandera Y lo mato Vale Bueno Ahí tenéis la maestría Que se pone en enfriamiento 30 segunditos Eso es normal Y bueno Estáis viendo un poco Cómo he pillado a Jarvan En el aire A Jarvan Digo a Rengar En el aire En plan Toma Eso es Para hacer un thunder for what De esos guapísimos Da para ello Un gif O lo que sea A ver Gente Borrarse un gif Coño En plan Zuf life Jarvan Hay que robar esto Gente ¿Qué queréis? Ahora me respiro Please Y el guerrero Pues lo dejo Para un poco más tarde Porque realmente Lo que renta Es pillar daño a full Entonces Esta Esta tía más nueva Dame un poquito daño 30 Pero una vez la conviertes En la hidra Pues tienes ahí Ya 75 de daño Bien Y este es el cambio Como podéis ver Van gratis 0 0 0 Haciendo lo que te saque Los cojones Cuando lo necesites Me parece un cambio Demasiado Desde mi punto de vista Chetillo Vale Un poquito cheto Pero bueno Si lo que quiero Rito es eso Pues eso Es lo que va a tener A mi me parece una pasada Sinceramente El cambio este Vamos un poco a todo Que estoy viendo Que el trailer Lo está pasando mal Y estoy aquí Todo el rato Dando vueltas Por aquí abajo Pero es donde está la acción Realmente no tenemos Gangs fáciles O sea que Pero bueno Parece que La top lane Lo está pasando Un poquito mal Contra Lulu Vamos a coger este Ahora si tenemos El efecto pasivo De la hidra Como ya sabéis Esa tía más Que no lo tiene Ahora si lo tiene Una vez pillas esto Ven para abajo No vas a venir Para abajo Vas a ir A hacer ir Para allá Voy a dejársela A Truble Ya Lo siento A Truble Tío No sé si la vas a matar O no Yo no le voy a dejar Para que se vaya Dios Me han volado Pero me han hecho El combo entre los dos Es que Vaya tela Bueno me han volado Pero me han hecho El combo entre los dos Es lo que hay Vamos a pillar Unas botitas De mercurio Para cubrirnos Un poquito Del daño El Víctor Rengar no me da miedo Me da mucho más miedo Víctor Y recordad Que en cualquier momento Digo Voy a pillar esto Venga va 1700 de vida No, mira esto mejor Es un poco ahí En plan Lo que queramos Si vemos que Estamos matando Y tal Pero que Estamos muriendo mucho Pues cambiamos Y ya está Tened en cuenta Que vuelvo a repetir Este cacharro Está ahí subiendo 100 de daño Tiene ya En nivel 10 Tiene 100 de daño En nivel 18 Creo que son 180 Más luego tus escalados A más nos metamos Más escalados Por cierto Tengo 20% de CDR ya Ahora nos vamos a ir A por otro 20% de CDR Que va a ser con la cuchilla oscura Que eso sí que lo vamos a pillar Y nos vamos a quedar Esta hidra de momento Luego ya veremos Qué es lo que pasa Si cambiamos o no cambiamos Pero con esta hidra Nos vamos a quedar Ay Dios mío Real Y como veis No necesitamos actualizar Esta poción Es que no la necesitamos O sea Si actualizáis esto Vais a gastar 250 O 350 más de dinero Si es el caso De la La poción esta De corrupción Está de coña No me he teleportado Con la esta No sé por qué Esto está clear Aquí podemos seguir puseando No le he dado Vale Le voy a quitar rápido He quitado rápido El este Para que no muriese Para que no muriese Truller Si no podía haber Intentado quedar ahí A Rengar Pero claro Era O moría él O el otro En fin Lo he intentado quitar rápido Y matar a Rengar Pero no ha podido ser No quería tampoco Que matara a Truller Claro ¿Qué pasa? ¿Os parece bien? Pega, eh O sea Y no llevamos Maestrías de daño Pero es que en realidad De esta rama Si lleva daño Eso es lo que quiero Que entendáis también Es una rama Que lleva bastante daño Aunque no lo parezca Es una rama de Kuning Ahora os explico lo que lleva Hola Cuidado Adiós Vamos Buenas, chavales Podemos coger el heraldo Mira dónde está La mierda de esta Podemos incluso coger heraldo Y varón Tu equipo ha destruido Necesito un rival mejor Descansaremos Nos bañamos muerto Tu equipo ha destruido Un equipo A ver si vienen Quiero hacer el heraldo Más varón Venga, venid Por fin No os quedéis ahí Cabrones No quieren venir Pero se puede hacer esto Se pueden hacer los dos Gente Y es buena idea Hacerlo Hostia Estaba tirando tele por ahí Estás seguro Que quieras hacer esto Me ha matado Nos va a reventar Pero bueno Vale, ya se ha dado cuenta El triple Se pueden hacer las dos cosas Pero bueno Son unos pussies Y no quieren venir Están ahí pussieando Que lo han hecho bien Que han cogido el nivel Y tal Pero pues Se podía haber venido Podríamos haber hecho perfectamente Bueno, las partidas De este nuevo parche Gente Con sus maravillosos Surrenders Y esas cosas Que lo van a tirar ahora En nada Venga, vamos a hacer esto Mientras Bueno, lo que estaba contando Esta runa Digo Esta ruta de maestrías En vez de La de ataque Lo que estamos poniéndonos Es la mitad de ataque Y todo lo demás De Kuning Hasta llegar al señor De la tormenta El señor del altrueno Como coño se llama Estamos de fereadilla ¿No? Gélezal Quiero mi existencia Ahí estamos La banderita Del amigo Madre mía Madre mía Vaya paliza Le está metiendo Veina a esta gente Castigaos Vamos a por el guerrero Con el guerrero Vamos a tener Bastante más daño Y ahora Nos vamos A por esto Porque es lo que da Otro 10% Y es un 30% Y muchos diréis Ah, pero es que es único Ya, pero cuando tú Conviertes un ítem Mira Esto es única pasiva Esto es única pasiva ¿Vale? 10% reducción de enfermiento Pero al convertir un ítem La única pasiva se quita Porque este es un ítem Para hacer otro ítem Entonces hacemos Con este ítem Hacemos el guerrero Que nos da un 10% Y ahora compramos otro ¿Vale? Que por cierto Porque me estoy yendo a base O sea, porque me estoy yendo Sin comprar nada más Y ahora compramos otro Y aunque tenemos dos Pero uno ya está convertido Con lo cual es como Si no lo tuviésemos Tenemos otro Y ya nos vamos al 30% ¿Vale? Tened en cuenta también Que llevamos en maestrías 5% de CDR Y esta build en concreto Tiene hasta un 45% de CDR ¿Vale? Tiene hasta un 45% de CDR Con lo cual ahora Vamos a hacer un campamento Solamente un campamento Y aunque no es lo ideal Con Jarvan Yo no lo haría Y ahora mismo me pillaría Unas botas Mercury No sé ni la que está liando Vayne Pero no lo quiero ni ver O sea, quiero enseñaros la build Antes de que tienen su render Eh... A ver si me da A las botitas Aquí está Esta tiene... Madre mía que se hace un centaje A la que está aquí La que está liando la Vayne esa Eh... Esta build tiene un 45% de CDR ¿Vale? Lo que pasa que... ¿Por qué no me ha dado el 45% de CDR? No lo entiendo Aquí tenemos el 30% Pues tienen 45% Ah, claro Que es que las botas estas las bajaron Gente, me acabo de olvidar Estas botas las bajaron Se me ha ido la olla Estas botas las bajaron En el anterior parche Eh... En este parche, quiero decir En este ciclo de BB Entonces, bueno Han cambiado estas botas Pero bueno Que podemos llegar hasta Un... Hasta un 45% Entonces Como no vamos a tener estas botas Que ya no dan 15% Puedes pillar otro ítem cualquiera Por ejemplo El brillo Sería un ítem decente Para pillar Porque el nuevo brillo Nos va a dar el efecto Ese que tanto queremos Y aparte del efecto Vamos a tener el 10% de CDR ¿No? Y con ese 10% de CDR Pues ya llegamos a 40 Cogemos un blue Y estamos en 45 Sin necesidad de... De comprar algo más Pero sobre todo No se hace por llegar a 45% de CDR Que está muy bien Si no Se hace más que nada Bueno, ahí está el subrender Que os lo he dicho que iba a llegar Se hace más que nada Porque te da 5 Nada más empezar Y no hace falta Que en runas Y en maestrías Te vayas a 10 Porque ahora Antes Podías llegar a 10 muy fácil Ya que ponías En... Ya sabéis que En las maestrías O sea, en las runas Perdón En la parte azul Puedes poner hasta 7,50 De enfriamiento Entonces si quieres llegar a 10 Tienes que poner Una de 2,50 Quinta esencia Estás gastando muchas partes De runas Mucha página de runas En poner enfriamiento Al 10% Y no creo que sea Realmente lo mejor ¿Vale? Entonces Antes Se hacía 5% ¿Vale? O 7,50 Y ponías un par de puntos Ahí En las maestrías Que tenías Para poder Poner CDR ¿No? Como ya sabéis Sin embargo ahora no hay Para poner CDR en runas A no ser que te vayas A esta nueva página Y está casi abajo del todo Casi abajo O sea, está justo Arriba del señor de la tormenta Esto, el señor del trueno Como coño se llame Entonces claro No es como antes ¿No? Ahora tienes que gastar Muchos más recursos Para llegar A ese 10% Si lo quieres en runas Y maestrías O sea Tienes que gastar una página Una barbaridad Todas las azules Y una quinta esencia Entonces En vez de hacer eso Lo que hacemos es Metemos solamente 5 en azules El resto Resistencia mágica Para que el personaje No se quede colgado En resistencia mágica Y los victor Y esta gente No te guan shoten ¿Vale? Que es importante Porque ya sabéis El daño que le puede hacer A un jungler Cuando vas a gankear Un personaje que tiene mucho burst Como victor Como cualquier otro AP carry Entonces le metéis ahí Esas Bueno Si os las voy a dejar Para que veáis las mías Y luego Os vais a este talento Metéis Y ahí tenéis Un 5% Instantáneo Que os van a dar Y se amplía El cap del CDR A un 45% Así es el talento Y luego Lo que os estaba comentando No es realmente esencial Que le metáis Full de enfriamiento A Jarvan Pero cuanto más tenga Mejor Porque es un personaje Que puede lanzar El combo varias veces Si tienes muy poco CDR Y si tienes un 45% O sea Vas a liarla aparta En teamfights ¿Vale? Bueno Por otro lado Las maestrías de Kuning Que vais a ver Que es lo que os voy a poner aquí Hasta llegar al señor del trueno Muchos pensaréis Ah pero es que Con esto Es solamente para coger esta maestría Y vas a perder mucho ataque Y en realidad no es ese ¿Vale? No es eso O sea Vais a perder casi nada Porque la rama de Kuning También tiene ¿Vale? También tiene bastante ataque Mira Os lo voy a enseñar Os lo enseño aquí Y así Os queda más claro Quiero que veáis bien Este tipo de maestrías Vamos a ver Capturar ventana Bueno ahí lo tenéis Quiero que quede claro Este tipo de maestrías Para que la madre mía 22.5 Que se ha hecho la Vayne Es que mirad Se pone el puñal de static Se pone el cañón de fuego rápido Y luego el filo infinito Estas dos cosas se stackean Ya lo expliqué yo en un vídeo El otro día Como se stackeaban ¿No? Es un puto canteo Si vamos al daño Pues Vayne Mira La nueva Vayne Está muy rota La van a acabar nerfeando Yo creo La han quitado el true damage Pero ahora en realidad Hace más daño que antes O sea que No sé Eso es Es que es muy raro La nueva Vayne Pero se le ha saído un poco la olla ¿No? Con esto Nos vamos a daño causado total Y ya no se saca tanto Nosotros hemos estado en la jungla Casi siempre Pero bueno Ya habéis visto un poquito Cómo funciona este Jarvan ¿Vale? A mí me gusta mucho este Jarvan Me ha gustado una barbaridad La verdad Y bueno Os voy a enseñar Cómo funciona esto Vamos a ver Mirad Estas son las runas de CDR Que yo llevo ahora mismo Que si os dais cuenta Son 5 ¿Vale? O sea 5 de enfriamiento 15 de daño físico A Jarvan no le meto velocidad de ataque Porque no le necesita Jarvan es puro burst Resistencia mágica por nivel 9 Porque como vamos a tener muy pocas casillas Para resistencia mágica Solo tiene 3 o 4 creo No, son 3 Aquí tenemos 0,83 Hasta llegar a 5 ¿Veis? Ese 5 de enfriamiento Que os comentaba Si vosotros le metéis más Que las tenemos por aquí Si le metéis más Llegáis a 7,50 Pero claro Tú antes cogías Le metías aquí Guardamos Por ejemplo Le metías aquí A este talento ¿Lo recordáis? Dos puntitos más Y ya llegabas al 10 O le metías los 4 puntos Y te ponías 5 en runas Pues ahora eso no se puede hacer Entonces ahora tienes que Meter Si quieres llegar a 10 Solamente puedes hacerlo Aquí en runas Y entonces tendrías que quitar esta Tendrías que poner una quinta esencia Y claro Una quinta esencia Estamos hablando De ya que estamos gastando bastante Se quedan 13 daño físico 9 de armadura Que está muy bien 13 daño físico Sigue siendo bastante Pero si puedes tener 15 Y además tener resistencia mágica Pues es bastante mejor Entonces esta la quitamos Ponemos como siempre El daño físico Quitamos estas 3 Nos quedamos solamente Con un 5% de enfriamiento Le metemos aquí A los glifos Resistencia mágica Por nivel Porque si metemos solamente Resistencia mágica Por planas Si las metes planas Solo vas a tener 4 Y 4 lo vas a pillar realmente rápido Si las metes por nivel Y al final Te van a venir mejor estas Que las demás Entonces le metes por nivel Ahí tienes 9 Que es exactamente lo mismo Que llevamos en armadura Solo que necesita ser nivel 18 El personaje Y estas serían Más o menos Las runas Que se compaginan muy bien Con esta rama Bien Ya sabéis que Jarvan Al ser un personaje ofensivo O en este caso Yo lo juego ofensivo Ya sabéis que también hay muchos Jarvan que van tanque y tal Que a mi no me gustan nada Pero bueno Cada uno lo lleva Como le salen los cojones Tenemos el Warlord Bloodlust Esto no le vale para absolutamente nada Jarvan Jarvan nunca va crítico ¿Nos podemos hacer una build de crítico E intentar jugarla? Si Pero a ver Yo no lo haría ¿Vale? Tenemos por otro lado El fervor de combate Esta realmente es la única Que Jarvan puede Puede sacarle más partido Que a todas las demás Es buena No es mala Lo que pasa que Estamos hablando de que Jarvan En un combate En el que más o menos Te sea favorable Vas a llegar como mucho A 5 cargas Eso es así ¿Vale? Que más o menos Te sea favorable O sea A ver Que puedes llegar a 6 A 7 Si estás a 6 y media Ahora pegándote con él Sí Pero lo más normal En un gun de Jarvan La media de duración De los golpes de Jarvan Son el combo entero Algún otro ataque El ignito Y a correr ¿Vale? Entonces Ahí vas a llegar a 4 o 5 No le sacas el total provecho A este fervor de combate Con Jarvan Esto es así No lo sacas Aún así Con 3, 4, 5 cargas Ya pega En la mierda esta Pero bueno Lo suyo es sacarle Todas las posibles ¿No? Aprovechar el personaje en sí Es lo mejor que podemos hacer siempre Con todas las maestrías Y todas las cosas Siempre hay que buscar Lo que más Le saquemos rendimiento Entonces Por otro lado Tenemos El toque de muerte Y genera Este de a fire touch Como ya sabéis Que no está mal Porque es un 50% Del daño de tu ataque Y este es el que yo realmente Le pondría a Jarvan Si tuviese que ir full ataque ¿Vale? En este caso Como no vamos full ataque Lo que estamos perdiendo Que seguramente Algunos de vosotros Digáis Joder Pero es que entonces Estás perdiendo bastante ¿No? No estamos perdiendo nada Estamos perdiendo esto Los golpes martillantes Y además Si os dais cuenta La build Pues también va a llevar penetración Con lo cual Esto no te va a hacer realmente Tanta falta ¿No? Entonces no Yo creo que no No es Tampoco una gran pérdida Y os voy a decir Lo que ganamos de manera ofensiva En esta rama Para que veáis Que no es una rama La astucia La de Kuning No es una rama Que sea realmente Como si fuese un support O algo así Es una rama Que se puede usar De manera ofensiva ¿Vale? Para empezar Esto nos va a venir muy bien En la jungla Que Jarvan además Es un personaje Que abusa mucho Del otro ataque en la jungla Tenemos la afinidad runica Mucho mejor que el alijo secreto Muchísimo mejor para Jarvan Por el tema de que es jungler Eso va a empezar Y luego tenemos Sin piedad Que esto es muy bueno O sea Esto es muy bueno ¿Vale? Es la que teníamos en ataque Pero para la han cambiado aquí Con lo cual sigue siendo Pues para hacer daño Tenemos el juego peligroso Que en los duelos Pues nos vamos a curar Un 5% de la vida Y el mana que te falten Que esto también lo teníamos aquí En esta rama Es que han movido Del ataque Han movido algunas aquí ¿Vale? Y como podéis ver Pues estas dos Por ejemplo Son para hacer daño Sin más Y luego tenemos Inteligencia Que esta es de la que os comentaba yo antes No es ese 5% Que te da Nada más empezar la partida A nivel 1 Ese 5% Que se compagina con estas runas Que es otro 5% Y aparte Tienes un 5% De reducción de enfriamiento O sea De capacidad Te la dan Te la aumentan A 45% Lo que estábamos comentando antes ¿Vale? Y aquí tenemos Estos tres talentos Que este no está mal Pero realmente A Jarvan no necesita perseguir Porque tiene un combo De bandera-lanza Muy bueno Tiene un slow Y tiene usar el smite Del slow De hecho En la jungla Que es el que tiene que llevar No le pongáis otra A no ser que En ese matcha Pues sea favorable Por ejemplo El rojo ¿No? Pero casi siempre Vas a llevar el azul Entonces este Como un campeón Con la movilidad de Jarvan No es necesario Y este es el talento clave Este es el que hace Que a un tío lo destroces En un gank Y es así Es que destrozas Y cuanto más nivel tienes Más destroza Es que hace bastante pupita Hace mucho daño Gente Hace bastante daño Funciona muy bien Y me gusta más Que el de Affair Touch Porque en realidad Es más daño Que el de Affair Touch Es así de simple ¿Vale? Para que el de Affair Touch Sea mucho más daño Tienes que meterle más golpes ¿Vale? Tienes que estar ahí Pa, pa, pa Y en realidad Tú con Jarvan vas a llegar Le vas a tirar el tall Combo Le vas a tirar el ultimate Y a tomar por culo ¿Sabes? Le tiras la diamante O la hidra O lo que tengas Y bicicleta Y esto le va a caer En toda la puta cabeza Y luego La ventaja que tiene Jarvan También aparte de esto Y lo que os hablo De sacar rendimiento Es que cuando Jarvan Mete el ultimate Los junta a todos Y le puede sacar Provecho a esto En área de efecto Porque esto no es a un tío Es en área de efecto ¿Vale? Entonces claro Le metes un castañazo Que cae el rayo Es pequeñito el rayo El área de efecto Pero como es tener el ulti Les va a dar O sea Porque es el rango que tiene Más o menos el del ulti De Jarvan Entonces es una maestría Que a mi me gusta bastante La he estado probando Y me ha gustado Una barbaridad Y creo que le saca Más rendimiento A un Jarvan ahora mismo Con esta rama Si sobre todo Si lo quieres hacer de daño Que con la otra Y respecto a la build Que no la hemos acabado Pues bueno Por ahí teníamos el brillo Que yo lo compraría Para convertirlo Pues yo que sé En una Trinity Por ejemplo Que también va bien Por el tema del CDR Más que nada Pero también puedes Quitarte el brillo Eso ya es Ir en plan Mucho más destroyer Y meter mucho más daño Tened en cuenta Que el brillo Te agrega El golpe del brillo Y es mucho más burst Y estamos hablando De que le vas a meter La E La Q La Tiamat El ultimate El golpe del brillo La maestría Del señor de los truenos Y al final Pues el tío Va a recibir Muchísimo daño En menos de dos segundos Porque eso son todo En dos segundos Han metido todo eso Es muchísimo burst Convierten al Jarvan En un Rengar Prácticamente En un Kha'Zix Lo convierten En un asesino implacable La verdad Y con esa movilidad Que tiene A mi me gusta mucho La verdad Me ha gustado mucho Me ha convencido Y os la quería enseñar Y vuelta a decir La build Perdón Podemos quitar el brillo Y meter ahí Si queremos La cuchilla negra Y es más Os aconsejo La cuchilla negra Pero encima del brillo Porque Jarvan Es un campeón De ataque Tiene que estar Dentro de la pelea Vas a necesitar Esos nuevos Items de off-tank Que todos conocemos Y por lo tanto Jarvan con esa build Es bastante mejor Por así decirlo Que el brillo El brillo es para ir A un plan más asesino En un momento dado Puedes cambiar la hydra Cuando a ti te dé la gana Para la de DiCaprio Por ejemplo Y ser un poco más tanky Y ya con la de DiCaprio Y la cuchilla oscura Es que no hay quien te mate Y por último Algún ítem defensivo Estilo Pues la coraza del muerto Por ejemplo Que es muy buena O si necesitas algo más De CDR Y llevas la hydra En vez de la de DiCaprio Puedes pillarte un rostro espiritual Que te vas a curar muchísimo más ¿No? Esa es la build Es que tampoco tiene Mucho más En un momento dado Puedes cambiar la hydra Hacerte más tanky Esto va a seguir pegando Una barbaridad Pues nada más chicos Es la build Que os quería enseñar A mí me ha gustado bastante Es también enseñaros Otro tipo de builds Y cositas que van saliendo por ahí La verdad es que esta No sé si alguien más La está jugando O lo que sea Yo no se la he visto a nadie Pero a mí me ha gustado Me ha gustado mucho Porque los gang destrozas Y funciona desde nivel 1 O sea tú vas a nivel 3 A la línea O a nivel 2 Con un gang Y le tiras la E La Q Un autoataque Y le metes esta castaña Entonces está bastante bien Más luego tienes el smite Que como llevamos el azul Pues a mí le hacemos daño Pues nada chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Seguiré enseñándoos más personajes De momento Saquete está por ahí Que ya os lo he enseñado Aunque tengo más builds para él Tenemos a Jarvan Que ya os lo acabo de enseñar Tendremos que Hacer una build para B Que también lo estoy estudiando Y Kindred Que ahora mismo son los 4 personajes Que más juego ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chao